Hacienda comunica ya a los contribuyentes a los que la declaración les ha salido a devolver, que ha ordenado el pago, y con la campaña en marcha, algo que muchos no saben, las estafas desgravan. Antonio Campos, a ver, explícanos esto. Sí, porque estamos hablando de esas estafas a través del móvil, como cuando suplantan la identidad de un familiar y nos piden dinero por Bizum, o cuando nos envían mensajes de texto con enlaces que nos acaban robando los datos bancarios. E incluso, por ejemplo, cuando vamos a comprar un coche o un apartamento. Esto no es nada extraño. Uno de cada dos dice haber sufrido un intento de este tipo de estafas. Pues bien, si se ha llevado a efecto, si hemos sido engañados y no hemos podido recuperar el dinero, podemos indicarlo aquí, en esta casilla. Es la 305. Todo ese dinero que hemos perdido se considera pérdida patrimonial. Ahora bien, tiene un límite, hay un tope. Es el 25%, una cuarta parte de todo lo que ingresamos. Eso es lo máximo que nos pueden compensar. Por ejemplo, si ganamos unos 20.000 euros al año y perdemos 10.000 en una estafa, en la renta de este año nos podemos descontar hasta 5.000. El resto, en la declaración del año que viene. Eso sí, tenemos que demostrar que hemos sido estafados. Y para eso, nos van a pedir la denuncia en comisaría, pero también una resolución judicial con la que quede debidamente probada esa estafa.